Hola, aquí estamos, en el autocine, aquí nuestro lugar de reflexión, nuestro lugar de hablar de temas polémicos, nuestro santuario de las ideas, y hoy tenemos un tema, un tema polémico, que no es que sea polémico, es que es muy polémico, es que la gente se enfada cuando habla de este tema. Yo conozco parejas que se han divorciado solo de hablar de este tema. El tema es, ¿hay que separar al artista de su obra o no? Por ejemplo, el tema nos lleva a, digamos, el caso más candente y el caso más polémico que he visto yo en mi vida, que es el caso Woody Allen. Woody Allen es un cineasta maravilloso, ahí estamos todos de acuerdo, de momento no hay polémica, es que a mí no me gusta, pues como todo, hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Si no te gusta, pues coges tus patitas y te vas, ¿por qué? Porque no te gusta, ya está, vamos a hablar de Woody Allen, no te gusta, pues te vas, cuando hablan de cosacos rusos, pues a mí no me gusta, no me gustan los cosacos rusos, pues cojo y me voy y digo, oye, cuando habléis de otra cosa que no sea cosacos rusos, vuelvo, vale, 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 no te preocupes, nosotros, nosotros te avisamos y me avisan y vuelvo. Entonces, perdón, decía Woody Allen, Woody Allen, vale, ha hecho unas películas maravillosas, no, empiezas otra vez, que ya sabemos que no te gustan los cosacos rusos, a mí tampoco, vale, pero resulta que Woody Allen se divorció de una mujer, se separó de otra, bueno, está por ahí Diane Keaton, está por ahí Mia Farrow, ¿qué pasa? Que de repente va y se casa con la hijastra de Mia Farrow, mejor dicho, con la hija adoptiva de Mia Farrow y otra persona, pero Woody Allen, con no sé cuántos años, se casa con esta mujer que ya tenía 18, ¿es su hija? No, ¿es su hija adoptiva? Tampoco, pero habrán convivido como padre e hijo, por lo tanto, primer problema, y creo que es el problema mayor, Woody Allen es como si fuera el padre de esta chica, como si fuera, no lo es, pero como si fuera, Woody Allen, por lo tanto, está casado con esta hija, ¿significa eso que Woody Allen es su propio suegro? ¿Significa eso que Woody Allen es marido y suegro a la vez? Pero, ¿eso es así? Vale, entonces, este hombre que ha sido acusado de pederastia, todo esto, vale, no ha sido condenado, pero hay personas que dicen, me da igual, aunque haya sido condenado, me da igual, me gusta Woody Allen, y hay personas que dicen, no me da igual, a partir de ahora ya no me gustan las películas de Woody Allen, porque ya lo veo con otros ojos, ¿eso está bien o está mal? Pues está, simplemente está, ¿por qué? Porque hay gente que piensa una cosa, y hay gente que piensa otra, y ante gustos, no podemos hacer nada, entonces, ¿que tú quieres ver películas de Woody Allen? Las ves, ¿y te gustan? Te gustan, ¿que tú no quieres ver películas de Woody Allen? No las ves, que las ves y no te gustan, no te gustan, está fantástico, es que no se deben ver películas de Woody Allen, no, mal, todo mal, sí que se deben ver películas de Woody Allen, no es que se deban ver, es que quien quiera verlas, que las vea, y quien no quiera verlas, que no las vea, por ejemplo, imagínate que hay un director de cine que es pro Putin, es pro Putin, tú lo ves y dices, madre mía, es que este hombre es pro Putin, es que le ves la cara y dices, es pro Putin, si es que no para decir que Putin para aquí y que Putin para allá y todo bien, pero a la vez, sus películas molan, entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago con esa proputinez? ¿qué hago con esa proputinez? Pues, pues yo, sinceramente, si sus películas me gustan y sus películas no son pro Putin, pero él sí, pues la veo, si las películas son pro Putin, pero me gustan, pues también la veo, porque nos hemos tragado muchas veces películas muy de derechas o muy de izquierdas y tú puedes ser muy de derechas o muy de izquierdas y te gustan, entonces, yo, mi opinión es, disfruta del cine, déjate un poco las ideas aparte, que luego lo piensas y dices, pues sí, pues no, pues para un lado, pues para otro, pero, pero disfruta, disfruta, disfruta. Por lo tanto, si venís a hablarme de cosacos rusos, no, si venís a hablar de temas candentes, sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo autocine, hasta luego.